suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo naturalmente hablando del partido del clásico de ayer victoria del madrid tres goles a dos sentenciando prácticamente la liga y confirmando la temporada de nada plete del señor xavi hernández el que vino para recuperar el estilo el que faltaba respeto a la leyenda ronald cooman afirmando que estaba destruyendo el estilo un ronald cooman que jugaba con 280 millones en fichajes menos en aquel barça y el que aseguraba que después de anuncio de su marcha el equipo lo iba a ganar todo vamos a escuchar lo más destacado la rueda de presa de la garese ayer tras la derrota contra real madrid vais a flipar vamos a por ello xavi bonit adri alberts en directo para el carrusel de la serie moguts de ser cataluña acaba de decir ter stegen en zona mixta que le parece que es una vergüenza para el fútbol que no exista la tecnología de gol que hay mucho dinero para muchas cosas pero que es una vergüenza que no lo haya para esto no sé qué opinión tienes tú de todo pues totalmente de acuerdo hijo que quieres que te diga pues es la realidad no hay que callarse es que al final sí es una vergüenza sí lo es sí buenas noches mister elfredo martínez radio usted de noche donde acero nunca te gusta hablar de los árbitros pero cuando ves lo que ha ocurrido a lo largo de toda la primera parte te tienes que morder la lengua y explicar que ha condicionado tanto el partido las tarjetas las acciones la raya de gol el penalti de lucas vázquez sí sí a todo así es todo ayer creo que me preguntasteis también por el árbitro y dije que ojalá pasara desapercibido y que acertará las dos cosas pues ninguna de las dos es una lástima germán qué tal xavi baronit garcía radio nacional tablero deportivo en directo con qué sensación te vas qué es qué es lo que pasa por tu cabeza ahora en estos momentos y si consideras que se va a hacer demasiado larga esta esta temporada para lo que queda hasta el final no nos queda el objetivo de seguir luchando de conseguir la segunda plaza que nos da acceso a otra competición importante para la temporada que viene y a partir de aquí seguir tengo una sensación de contradicción pienso que con él con el partido que hemos hecho lo normal es ganar lo normal es ganar estoy orgulloso del equipo pero situaciones que puntuales nuestras y luego situaciones adversas que no podemos controlar no podemos controlar son acciones de arbitraje a partir de aquí creo que el equipo está muy bien ha competido muy bien ha sido mejor que el real madrid en su campo y pienso que hemos merecido los tres puntos de toda todas siendo intento siempre ser honesto no no con vosotros sino con el barcelonismo yo no puedo engañar a mi afición a la afición hay que decirle que lo normal era haber ganado y que hemos jugado muy bien a fútbol muy bien y que merecíamos tres puntos pero se nos escapan por circunstancias en muchos casos adversas no es el momento ahora ahora a digerir esta derrota que va a costar porque al final creo que hemos merecido la victoria y a partir de aquí a trabajar a pensar ya en el siguiente partido en casa con el Valencia y a seguir esto quedan seis partidos todavía y pueden pasar muchas cosas Ángel Ángel Pérez de Montdeportivo te volia preguntar pels canvis si Cristian si n'ha estat un tema tàctic o té algun problema i què és el que buscaves amb la doble entrada de Ferran i de Joao i si has aconseguit el que volies amb aquest moviment gràcies Sí 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 que partit dominat partit controlat sobretot a la segona part segona part per mi és excel·lent hem estat molt bé buscàvem més pressió alta més intensitat en la pressió en el salt saltàvem per esquerra avui amb extrem el Joao ha estat bé Cancelo ha estat bé en la pressió alta Ferran ens ha donat molta intensitat i buscàvem això no ha arribat al gol i llavors ens ha faltat aquella pausa necessària no ha arribat ràpid a l'empat i això ens ha fet una altra vegada anar a remolc no i llavors el gol el gol final que penso que és un error nostre que havíem de parar aquesta transició però bé insisteixo estic orgullós de l'equip estic orgullós però és una derrota i pesa pesa perquè digerir això quan has fet tot per guanyar el partit doncs costa ¡Vamos a ver! ¡Este és un sinvergüenza! ¡Este és un jeta! ¡Nos está tomando por tontos o qué! ¡Hemos jugado un partidazo y hemos merecido ganar! ¡Dice éste! Ayer después de finalizar el partido he visto un comentario de un culé que me ha llamado muchísimo la atención. Os lo voy a leer. ¡Qué injusticia! ¡Qué debimos ganar! ¡Que el árbitro! ¡El sol! ¡El césped! ¡Míster excusas! ¡Cero autocrítica! ¡Por eso culés! ¡Xavi debe irse! Cuando te pintó la cara el Benfica era el árbitro. Cuando te pintó la cara el Inter de Milán era el árbitro. Cuando te pintó la cara el todopoderoso Eintracht de Frankfurt era el árbitro. Cuando te pintó la cara el peor Manchester United de la historia era el árbitro. Cuando te pintó la cara Luis Enrique el que juega al verdadero ADN de Barça también era el árbitro. Y luego la liga. Girona, Villarreal, Granada, el Madrid dos veces, etc. ¿También era el árbitro? Deja de tomarnos por tontos Xavi. Deja de tratar a los culés como tontos. Que no tienes el nivel de entrenar a este Barça. Que llevas tres años seguidos de fracasos en Europa. Con 160 millones de euros a la basura. Y no nos has metido ni en el Mundialito de Clubs. Que equipos como el Atlético de Madrid está clasificado. Que por tu culpa vamos a llevar un nadaplete esta temporada. Ya sigamos con el temazo principal. Bombazo de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar. Que el Barcelona está jugando al despiste. Filtrando informaciones de la posible continuidad de Xavi. Pero en realidad el Barça ya está negociando con Hansi Flick para que sea el entrenador de la próxima temporada. La misma fuente asegura que incluso el entrenador alemán ya ha pedido al club blaugrana una lista de bajas. Una limpieza para la próxima campaña. Y sería la siguiente. Hansi Flick descartaría para su nuevo proyecto en el Barça. Jugadores como Robert Lewandowski, Pedri, Farran Torres, Joao Cancelo, Joao Félix, Frankie de Jong, entre otros. No seguiría en el Barça la próxima temporada. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a levantar esto. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!